Hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima salsa taquera pero no es cualquier salsa miren esta salsa lleva de dos tipos de chiles y no de dos sino de tres porque esta es salsa con chile guajillo que me enseñó mi papá ahora que estuvo conmigo esta salsa la hacía desde que estábamos chicos con él en la casa y pues por fin me dejó la receta sinceramente había tardado en compartírselas porque tenía que ser con algo que pudiera ir perfectamente así que yo a hoy también les hice la receta de tacos de lengua entonces va perfectamente esta salsa por eso es que no se las había compartido bueno y sin hablar más y menos ahora si miren les digo los ingredientes aquí tengo 10 chiles de árbol que yo ya tosté previamente miren porque estos chiles van a ir hervidos con los jitomates y los tomatillos aquí tengo miren 8 jitomates también tengo 15 tomatillos tengo cilantro que le voy a poner unas ramitas tres chiles guajillos que ahorita voy a tostar por un lado y por otro en el comal aquí tengo dos ajos medianos y por último pero no menos importante es el caldo de pollo consume de pollo le voy a poner una cucharita a la licuadora a la hora que lo esté moliendo licuando pues nada amigas y amigos si les gustó cómo se mira esta riquísima salsa que va a quedar te invito a que veas el paso a paso ya saben su amiga carmen que las quiere un montón ahora lo que voy a hacer voy a agregar los jitomates miren yo ya le quité esta parte de aquí para que sea más fácil a la hora que le voy a quitar los los cueritos la piel también estoy agregando los tomates verdes los cuatro chiles serranos también voy a agregar los 10 chiles secos ahí para que se cuezan y una vez que ya agregamos todos los ingredientes vamos a tapar y voy a dejar cocer aproximadamente por unos 8 a 10 minutos que se vean los tomatillos que están a punto de reventar pero que no revienten ok bueno pues ahora lo que estoy haciendo miren voy a tostar los chiles guajillos por un lado y por otro también voy a poner a tostar al mismo tiempo los ajos bueno amigas miren como pueden ver los chiles ya están muy bien tostaditos ahora lo que voy a hacer los voy a poner aquí miren los voy a poner a hidratar en agua ya les enseño ahorita cómo les voy a poner el agua bueno miren pues lo que estoy haciendo aquí es voy a poner a remojar los chiles estos a que se hidraten si ustedes quieren los pueden poner a cocer en junto con los jitomates pero yo lo que yo les recomiendo es nada más ponerlos a hidratar así en lo que los jitomates se cuecen los chiles también van a estar hidratados y listos para agregar a la licuadora miren como pueden ver ya los jitomates están muy bien cociditos miren antes de que se revienten estos los verdes voy a apagar miren estos si ya ya están bien cociditos ahora si voy a apagar y voy a dejar enfriar un poquito para licuar bueno amigas pues ahora lo que me encuentro haciendo miren es pasando los chiles que que están que andan por aquí miren lo voy a moler en dos partes como quien dice primero miren aquí están los chiles bueno como pueden ver ya saqué los chiles secos y los chiles verdes ahora también miren aquí tengo muy lavaditos los chiles guajillos estos chiles guajillos que primero los pasé los doré por un en un comal y vieran esto le da riquísimo riquísimo sabor también voy a agregar los dos ajos asados un poco de sal solamente un poco porque vamos a poner un consomé voy a poner aproximadamente como una cucharada grande de consomé de pollo ahora lo que voy a hacer estoy poniendo agua donde se cocieron los jitomates voy a tapar y voy a llevar a licuar bueno como pueden ver miren yo ya molí miren qué color oscuro súper súper bonito bonito que tiene y una vez que ven que ya saque la salsa miren ahora voy a agregar los tomatillos también los jitomates jugo donde se cocieron los tomatillos y los jitomates voy a tapar y voy a llevar a licuar ahora lo que estoy haciendo miren estoy revolviendo muy bien para que se revuelva toda la salsa esta salsa con tomate verde vieran qué riquísima sabe esta salsa me acuerdo que desde niño mi papá no las hacía bueno y una vez que ya probamos y que nos gustó de sal y todo ahora sí miren vamos a ponerlo aquí en el plato de presentación que es un molcajete pero qué tamaño molcajete miren o simplemente la pueden guardar en frascos como lo voy a hacer yo miren ahora lo que estoy haciendo miren es agregando un poco de cilindro esto es opcional también cebolla como les digo esto es solamente si ustedes quieren pero si le da un buen sabor y vamos a revolver muy bien y pues bueno amigas y amigos así fue como quedó esta riquísima salsa de chile guajillo espero que les guste la preparen para su familia o para negocio para lo que ustedes quieran y pues nada yo sé que lo que quieren es verme probar pero antes les quiero pedir y decirles que muchas gracias por sus comentarios por ver llegado hasta el final y ver este vídeo pues nada gracias por sus likes por comentar y gracias sobre todo por compartir este vídeo así que sin más ni menos nos vamos a probar esta salsa yo sé que eso es lo que más les gusta yo aquí tengo una tostada de lengua con cebollita y cilantro así que le voy a poner salsita miren miren nomás qué delicia esta salsita miren qué color oscuro tiene generosa le vamos a poner miren tres cucharadas así con ganas ahora sí vámonos a probar y pues nada amigas y amigos ya estoy miren estoy como la gloria trevi me dan ganas hasta de agarrarme me solté el cabello me vestí no verdad de cantarte no me creo que mejor sigo de cocinera y pues bueno después de reírme yo misma de mí quiero mandarle saludos a una personita que ese comentario me llegó al corazón tanto que lo puse de como destacado y en el vídeo de este último que acabo de subir de el aderezo playero miren qué hermoso comentario me se los voy a leer miren este comentario viene de adris love así dice no sé si será lópez o qué pero y dice así gracias mi linda carmen por dedicar su precioso tiempo en compartir sus ricas recetas soy su fan no me pierdo ninguna receta de usted y déjeme decirle que ya las he preparado y gracias a usted he tenido mucho éxito la quiero un montón saludos y bendiciones desde uruapan michoacán ojalá tenga suerte de que me mande un saludito y dije yo ay 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 con un saludo así oiganme con un comentario así como no le voy a mandar sus saluditos así que adres lópez hasta voy a soltar el cel el celular adres lópez hermosa este saludote es para ti mi reina claro que si mira ahí está el comentario hasta lo puse como destacado muchísimas gracias no nomás a ti a todas a todas ustedes que me es difícil mandarles saludos pero para ti que me estás viendo este saludo y este beso mira es para ti y pues bueno después de haberles mandado saludos y haberles dado la bienvenida ahora sí miren yo sé que quieren que pruebe esta riquísima salsita que me quedó de rechupete así que vamos a probar miren nada más miren nada más no 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 esta salsita miren realmente deliciosa sí pica y todavía le voy a poner más vamos a ponerle más miren vámonos pues para que se les antoje mira salsita de chile guajillo no hombre ese chile guajillo le da un sabor que no 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 que barbas pero una salsita así es para disfrutarla en cámara lenta miren 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 pica pero sabe realmente deliciosa miren y con una pepsi miren que conste que la pepsi no me da promoción y yo si le doy promoción a ella y sigue picando Otro poquito Solo un poquito Hay que disfrutarla Como si se acuerda ahora Rabanito Más limoncito Pepinito Me cae que Yo se que han de pensar Tostadas de lengua Saben deliciosas, pruébenlas Y con esta salsita más Realmente Deliciosas Ay no Ya no se que esta mas rico Si la lengua O la salsa No se, es que me la tengo que acabar Es una tostadita nada mas Realmente Delicioso Y después De haberme dado mi buena enchilada Con esta riquísima salsa Que estoy segura que se les antojó Anímense a prepararla Esta realmente Deliciosa Deliciosa Esa salsita Les va a encantar Pues nada Amigas y amigos Muchisimas gracias Por haber llegado hasta el final Gracias Como siempre Por darle play Por sus likes Por comentar Por compartir Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Por siempre estarme deseando Bendiciones Y por siempre Desearme lo mejor Yo también Yo también Los quiero Y yo también Les deseo lo mejor Y les deseo Muchísimas bendiciones Así que ya saben Su amiga Carmen Que las quiere Un montón Gracias 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 Gracias